Porque si no fuera por tu voz que la reconocemos, no estuviéramos aquí, Señor. Te pedimos, Padre Santísimo, antes que nada, que tú limpies y purifiques todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Que sea limpio, Padre Santo, para que este vino, esta palabra, este pan que tú nos vas de dar, quede en vasijas nuevas, porque no se puede echar un vino nuevo en vasijas viejas porque se puede romper, Señor. Te pedimos, Padre Santísimo, que quites de nosotros toda preocupación o todo afán, todo pensamiento, pon un muro de protección en torno de este lugar, Señor, en cada uno de nosotros, que tus santos ángeles acampen aquí, Señor. Echa fuera todo espíritu de maldad, todo espíritu de vencilla, de celos, de contiendas. Y que sea tu Santo Espíritu solamente quien se mueva en este lugar, que toque los corazones y que nosotros podamos aprender cada vez más y poner por obra tu palabra, Señor, ya que sabemos que los tiempos ya están muy cerca, que nos dejamos en tiempos solemnes. Por eso te pedimos tu bendición y que seas tú hablando, Padre Santo, porque es tu palabra la que va a ser expuesta, Señor. Quita todo malprencimiento y limpia todos nuestros pecados con esa sangre preciosa que está siendo rociada en estos momentos. Te lo pedimos, Señor, humildemente y que todo esto, Señor, sea para gloria Tua. En el nombre de tus amados, Jesucristo, te lo pedimos y agradecemos. A Él sea la gloria y la gloria, hoy, mañana y por toda la eternidad. Amén. Amén. Ya la hermanita ya preparó un PowerPoint donde esto es lo que les fuimos enseñando a los niños, desde qué es el altar de sacrificio, yo creo que ya todos sabemos, pero algo un más claro porque una cosa es que nos dice ya lo conocemos pero tal vez necesitamos otra refrescadita el abatro porque se abrió la puerta cuando se abrió la puerta del atrio el lugar santo porque está el candelabro porque están los panes porque la mesa que representa porque está el altar del incienso el año que se abrió esa puerta el lugar santísimo el año todo esto yo pienso que ya muchos lo conocemos pero aquí como dice señor cuando nosotros ya conocemos esto nosotros podemos ayudar a más personas que no son lamentistas también como a los testigos más que nada las personas que están adorando a su día porque muchos se nos hace difícil llegarle a ellos pero con esto muchos se han convertido al señor muchos porque porque aquí está toda la relación es como dice es el evangelio pero ilustrado como los niños necesitan aprender con dibujitos entonces señor nos dio su evangelio completito de etapa a etapa desde el génesis hasta el apocalipsis todo está ahí están los caballos el blanco el rojo el negro el amarillo ahí están todos están las trompetas las siete trompetas entonces nosotros cuando lo miramos en el éxodo en el levístico se nos hace aburrido al principio verdad pero cuando uno se va profundizando más es como un mar que lo miramos es nada más bonito por encima pero entonces nos vamos metiendo a lo profundo empezamos a encontrar tesoros y más tesoros por eso dice el señor que donde está nuestro tesoro ahí está también nuestro corazón y nuestro tesoro pues es aquí verdad entonces está pensando en el cielo y ahora como sabemos que aquí no está el santuario sino en el cielo y si nosotros estamos todo el tiempo con el santuario pensando más que nada cuando conocemos más entonces el señor empieza a hacer una obra más grande de nosotros porque decimos a veces es que no puedo cambiar no puedo hacer esto no podemos santificarnos pero cuando uno conoce más profundamente entonces el señor empieza a hacer la obra mayor todavía en nosotros entonces vamos a empezar primero les voy a hacer como un bueno ahí ya está de que aquí en el latio todos conocemos el patio de afuera ahí ahí están las tres primeras fiestas que se festejaban en primavera la pascua los ácimos que eran los panes y levadura y las primicias en la primera en la primera entrada ahí está el latio ok entonces muchos ya sabemos que esas fiesta esa fiesta de la pascua la hacemos en las primicias en nuestros tiempos que estamos en la etapa de la historia cristiana ya pasó verdad pero todavía se sigue festejando con aquellas personas que siguen llegando de afuera del mundo ellas vienen todavía porque afuera está el mundo entonces afuera viene la gente que no conoce entonces ellas empiezan a pasar por lugares donde nosotros ya hemos pasado tienen que venir al señor primeramente después viene el bautizo y después viene el siguiente paso entonces la pascua todavía se sigue festejando espiritualmente pero con aquellas personas que vienen llegando de los extranjeros como dice el señor porque si ya nosotros ya estamos dentro ya hicimos el primer paso que es recibir al señor creer en él dice creer que crea en mí no se pierde más tiene la vida eterna no nada más es de palabra de la boca para afuera sino creer en su palabra el que cree estas cosas estamos creyendo en el señor entonces nos empezamos a santificar y es cuando el señor nos da vida eterna porque ahora nuestras obras muertas empiezan a ser obras vivas pero primeramente por el primer paso que es recibir la sangre de Cristo y aquí también vamos a mirar si nos da tiempo el día de hoy porque mucha confusión de que porque por obras sí y por obras no entonces ahí también el señor explica por qué obras sí y obras no sabemos todos que no por obras pero las obras son parte de la salvación como todos sabemos los mandamientos a conocer al señor Jesús bendito en él nos arrepentimos entonces dice si me amas guarda mis mandamientos sigue el siguiente paso empezamos a guardar los mandamientos y nuestras obras ya empiezan a ser diferentes fructuosas como dice él ya no son muertas entonces es un paquete que tenemos no nada más es de que hago mis obras y no he venido con el señor nos santificó el sábado entonces es un paquete que el señor nos ha dado pero primeramente vamos a abrir la biblia con todo ya la conocemos en éxodo 25 8 todo ya lo conocemos en ese capítulo pero es importante leerlo vamos a repasar algunos versículos que ya hemos escuchado siempre pero es importante volverlos a tocar para que sean poco más la luz acuérdense que la luz siempre nunca se termina sino siempre sigue abundando que dice 25 8 dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos en este pedacito sabemos que en ese pedacito se puede ser un sermón grande de una hora verdad pero nosotros vamos a avanzar porque ya debemos tener mucho y todo ya sabemos también en éxodo 25 lo que nosotros estamos ahorita éxodo 25 8 ok cuando dice señor habitaré esto lo vamos a tener aquí por un rato y sabemos que también en juan en juan 1 14 también nos da la misma pista ok todos lo conocemos también en ese reciclo Juan 1 14 éxodo 25 8 dice señor y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos ok miren hermano yo les voy a decir algo también en éxodo 25 todos sabemos que señor dio los 10 mandamientos en el éxodo 20 verdad del 19 al 20 entonces todavía no había santuario porque acordémonos que el señor cuando se presentaba en donde arriba del monte ahí era cuando se presentaba el pueblo de Israel el pueblo de Israel frente para adorar y ahí fue cuando el señor hablaba al pueblo y hablaba a Moisés y también ponía un dice fija que nadie pase a los límites porque el que toque va a morir prácticamente ese era el lugar santísimo del señor porque era su presencia de él y la parte de afuera donde estaba el pueblo de Israel era el lugar santo porque el señor ya los había sacado de Egipto y todos sabemos por medio de la biblia pero vamos a seguir también a hablar mirándolo que también dicen hechos que cuando el pueblo pasó por medio del mar fueron bautizados ya sabían todos eso verdad que el pueblo fue bautizado en el mar entonces si fue bautizado en el mar de donde venían venían del mundo de Egipto pero ya habían hecho la pascua en Egipto estaban entrando al ahora si que al templo del señor cuando pasó la pascua y la sangre tapó ese ángel de mortalidad prácticamente ya estaban cubiertos con la sangre del señor de ahí pasaron por el mar entonces dice que fueron bautizados por el mar miren ahorita le voy a poner aquí 1 Corintios 10 vamos a tener de 1 en 2 ok y ahí pongan su mano dice porque no quiero hermanos acordémonos cuando dice hermanos se refiere a quien al pueblo ¿verdad? prácticamente ahorita nos está hablando a nosotros no quiero hermanos que ignoren que nuestros padres todos se subieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar ok hermanos prácticamente por eso les digo miren desde el éxodo antes de que existiera el santuario ya estaba el santuario pero lo mismo que se está repitiendo antes era espiritual después fue un santuario de verdad que se podía ver ahora estamos regresando a lo mismo espiritualmente volvemos entonces dice todos fueron bautizados por el mar entonces cuando ellos salieron de Egipto entraron al atrio fueron bautizados por el mar fueron bautizados por el mar y cuando entraron dijo el Señor a estos egiptos ya nunca más los volverán a ver porque ya están adentro del lugar del Señor ya no pueden haber adentro de Egiptos ¿verdad? ya no nos puede seguir el mundo entonces ¿cómo se comportan adentro? ya santos purificados por eso nosotros ya no podemos ser como estábamos afuera en el mundo entonces después ¿qué pasó? pasaron al lugar santo porque el mar ahí quedó el abacro todos sabemos que el abacro representa el bautizo la vida la muerte donde murió el Señor en el altar el abacro es la vida pasamos por muerte por vida después van a entrar al lugar santo como dice que ahora ya no vivimos para nosotros sino ahora vivimos para el Señor entonces el pueblo de Israel sabemos que al entrar al desierto ya estaban en un lugar santo porque apartados de toda la contaminación ¿verdad? ya estaban apartados de la contaminación del mundo ¿verdad? hasta el Señor hizo que se quitara sus joyas sus aretes todo entonces prácticamente ya estaban en ese lugar entonces cuando el Señor se desaparecía en el monte y ahomeaba y tronaba dice como relámpagos como trompeta y temblaba y todos tenían miedo eso está en el exo de 19 y 20 también y decían hablanos tú monse porque si Dios nos habla vamos a morir prácticamente estaba en su lugar el Señor en el lugar santo santísimo por eso nadie podía pasar allí dice nadie aquí nadie puede pasar más que somos sacerdotes y solamente una vez al año nos pueden pasar en la hora que quieran entonces hermanos ok bueno regresemos eso nada más es como para para que no sé si muchos conocían de que el polo bautizado es en el mar igual se está repitiendo la misma historia ahora entonces por eso la Pascua se sigue celebrando pero los que vienen llegando del mundo los que se están añadiendo al grupo a la familia ellos están festejando esa Pascua nosotros si ya hemos sido bautizados nosotros ya no podemos volver a festejar la Pascua ahora estamos festejando porque ya viene el día del lugar santísimo cuando el Señor venga por su pueblo ok bueno vamos a San Juan como estamos en San Juan 1 así como dice en el 1-10 dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne de los humanos ni de voluntad del varón sino de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos San Juan ahorita estamos en San Juan 1-14 y vimos su gloria la gloria como del unigénito Padre lleno de gracia y de verdad aquí en San Juan 1-14 ya muchos sabemos que aquí nos está dando otra pista también que dice y aquel verbo sabemos que antes el Señor cuando el Padre decía que haga la luz dice Cristo fue el que hizo todo por él fue hecho todo el Padre hablaba y Jesús ejecutaba porque él era el verbo porque él obedecía la palabra de Dios entonces el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros por eso dice aquí que el Señor fue el que hizo todas las cosas cuando dice que habitó entre nosotros él también la ponemos que dice nosotros somos templos de Dios y si somos templos de Dios prácticamente el Señor Jesucristo es templo también verdad todos lo sabemos y lo vamos a mirar un poquito más adelante entonces dice el Señor que el verbo habitó entre nosotros ok miren hermanos quiero que noten tantito aquí en Éxodo 25-8 dice harán un santuario para mí habitaré en medio de ellos hablando como en algo futuro habitaré el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros entonces prácticamente todos sabemos que todo esto representa no hay ninguna parte del santuario que no represente a Cristo ninguna parte todo representa a Cristo desde la puerta desde el altar del sacrificio desde el albarro la otra puerta desde el candelabro esto tiene dos significados también esto o sea todo representa al Señor todo no hay nada que no represente al Señor entonces por eso es muy importante que nosotros aprendamos bien esto podemos regresar tantito en primera de Corintios 1.30 vamos a revisar tantito en primera de Corintios primera de Corintios en el capítulo 1 y el versículo 30 aquí también hay otra cosa muy importante se dice el Señor así más por él estáis vosotros en Cristo Jesús por el Señor Jesucristo estamos en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría nos ha hecho justificación santificación y redención hermanos yo quiero que miren algo aquí tantito en primera de Corintios 1.30 nos está diciendo que por él nos ha hecho primeramente justificación porque sabemos que nadie podemos ser justificados más que por la sangre de Cristo ¿verdad? primeramente por eso nos ha hecho justos porque nos ha limpiado de todo mato después de la justificación santificación porque en este lugar empezamos a santificarnos por medio del Señor también y por último dice y redención cuando viene a redimir a su pueblo redención o glorificación nos justifica nos santifica y nos redime al Señor por eso aquí cuando dice primera de Corintios que por él estamos nosotros en Cristo el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría la justificación santificación y redención esas son las tres fases del santuario por eso al atrio, lugar santo, lugar santísimo la justificación la santificación y la redención siempre están divididos por las fiestas Pascua, Asimos, Pentecostés no precisamente aquí se festeja Pentecostés pero hay parte de aquí que se festeja Pentecostés como está entre esta y esta se festeja las trompetas del juicio y los tabernáculos eso ya muchos ya sabemos lo hemos escuchado pero tal vez no siempre es bueno escuchar de aquí y de aquí y de acá se dará de todos nosotros también entonces nosotros sabemos que en el santuario ahí está la segunda venida de Cristo ahí está el milenio el sábado está la ley y la gracia ahí está todo hermanos ok, ahora vamos a empezar tantito aquí véanlo un poco más antes en Levíticos 23 todos sabemos que ahí está la Pascua ¿verdad? todos sabemos pero vamos así tantito en Apocalipsis 11 por favor vamos todos en Apocalipsis 11 que en todo Apocalipsis es la única parte donde menciona esta parte de afuera el atrio el único en todo Apocalipsis 11 del 1 al 2 menciona muchas veces aquí el Templo de Dios el Templo de Dios el Templo de Dios pero el atrio casi no lo menciona más que una vez Apocalipsis 11 del 1 al 2 y dice así hermano entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el Templo de Dios y se me dijo que midiera el Templo de Dios mide el Templo de Dios y también mide a los que adoran en él pero en el 2 dice el patio que está afuera del Templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos huyarán la ciudad santa cuarenta y dos meses el Señor dice no midas el patio que está afuera del Templo porque todos sabemos vistemente que como todo el mundo lo dice se quedan afuera en el patio de ahí no pasan se bautizan reciben al Señor se bautizan y después dicen somos salvos y ya somos libres de la ley entonces empiezan a pisotear el sábado más que nada somos cuando se enojan más hablando del sábado por eso dice Señor son entregados a los gentiles déjalo no lo midas nada más quiere que mija todo esto es el único lugar en Apocalipsis donde menciona el patio no hay otro lugar entonces sabemos perfectamente aquí que está hablando el Señor del santuario porque lo menciona levántate y mide el Templo de Dios pero el patio que está afuera del Templo déjalo aparte vamos a empezar con la puerta hermanos todos yo creo que ya saben aquí en San Juan 10 San Juan 17 por eso les decía que hasta la puerta bueno todos bueno hermanos yo quisiera saber quién no había escuchado nada del santuario porque tal vez hay nuevo no preguntamos todos conocen del santuario todos 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 los que no conocen nada para dar algo más porque si ya saben entonces para abrir hablar más así como más ¿cómo se dice? profundo ajá pero si no saben nosotros lo que queremos es que sepan bien para que tengan algo algo una base bien segura porque a veces nos quedamos con dudas por eso para ir paso por paso por eso dice el evangelio ilustrado nos sirve para conocer es todo los evangelios pero no nada más los evangelios del Nuevo Testamento sino toda la palabra ¿ok? bueno entonces en San Juan 10 íbamos a leer del 7 al 11 vamos a ver qué representa esta puerta donde se abrió por eso todo el santuario tiene que símbolo con el Señor Jesucristo la puerta en San Juan 10 7 dice se llama Jesús el buen pastor el temita de ahí volvió pues Jesús a decirles están las palabras de nuestro Señor Jesucristo de cierto de cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas yo soy la puerta de las ovejas y todos los que antes de mí vinieron son ladrones salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos ven hermanos entonces dice Señor yo soy la puerta de las ovejas porque aquí era donde siempre se metían las ovejitas para ser sacrificadas el Señor nos llama como ovejas también a nosotros dice el que entra será salvo porque nos lleva hasta el lugar santísimo entonces y dice de cierto de cierto os digo que yo soy la puerta no podemos ir a otro lugar que nos sigan por eso dice el santuario todos los que entran por la puerta pero tenemos que seguir sus pasos porque el Señor no nomás se quedó hasta abajo sino el Señor y nosotros dice debemos seguir porque el vino a hacer camino ok hermano entonces miren también dice sabemos que la puerta estaba mirando hacia el oriente verdad hacia el este también representa algo eso porque estaba mirando hacia el este porque la puerta siempre estaba mirando hacia el este lo profundo siempre al oeste y después el norte y el sur también todo eso tiene pero porque estaba mirando la puerta hacia el oeste también todos sabemos que aparte de que sabemos que el sol nace por allá era tempranito los sacrificios la adoración para que también nos estuvieran adorando aparte del sol aunque sabemos que el Señor dice que él es el sol de justicia pero no significa que tenemos que adorar el sol entonces acordémonos muy bien que el enemigo todo lo que Dios dice él lo hace si Dios dice hola él hace que Satanás tenga cola y cuernos así como lo describe en Apocalipsis todo el mundo pensaba que Satanás tenía cola y cuernos y todo eso porque el enemigo hace todo esto que parezca como que fuera realidad para los que no se salven y no creen entonces piensen que todo es literal ok entonces mire vamos aquí en Lucas 1.78 vamos a ver por qué mencionan que la puerta estaba mirando al corriente Lucas 1.78 bueno vamos a leer un poquito del vivo ok vamos a leer el 76 del 76 del 99 mire dice y tú niño profeta del altísimo será llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo está hablando de Juan el Bautista darás conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora mire como dice hermano nos visitó desde lo alto la aurora Cristo es el sol de justicia por eso dice por eso dicen los visitores de lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte todos sabemos que la aurora dice para dar luz a los que habitan en tinieblas nosotros somos oscuridad cuando nosotros no conocemos de la palabra verdad aquí dice hermano perdón pero aquí dice con que nos visitó de lo alto el oriente amén también entonces del oriente sabemos que viene la aurora por eso dicen nos visitó desde lo alto el oriente en los 78 estamos viendo ahorita desde el oriente nos visitó para hacer esclarecer porque nosotros de afuera hermano venimos en tinieblas afuera venimos en tinieblas entonces el Señor empieza a darnos su luz cuando nosotros no conocemos definitivamente porque a veces decimos conocer y a veces no conocemos nada pero cuando empezamos a ver la luz del Señor de poco a poco porque si Él nos da su luz de una vez entonces nosotros caemos no aprendemos nada quedamos así por eso dice igual lo mismo como lo dice el proverbio porque dice que para los que habitaban en tinieblas nos iba a dar la luz y en sombra de muerte estábamos y en Proverbios 4.18 lo mismo también lo dice aquí en Proverbios 4.18 entonces en la de la hermanita dice que nos visitó desde lo alto el oriente y aquí en Proverbios 4.18 lo dice también un poco más claramente aquí nos dice aquí nos dicen más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Perfecto. ¿De dónde sale el sol, hermanos? Todos sabemos que eso sale del oriente, ¿verdad? Por eso dice, la senda de los justos es como la aurora, porque el Señor cuando nos justifica, la senda de los justos, cuando empezamos a caminar por esta senda, la luz empieza a salir desde el oriente. Entonces ahí empieza a resplandecernos la luz. Ahí empezamos a recibir los primeros rayitos de luz. Por eso dice, hay que seguir creciendo hasta que el día sea claro. Hay que seguir entrando, hay que seguir conociendo hasta que el día sea claro en nosotros. Y entre más conozcamos, entre más el Señor nos va santificando, nos va santificando. Entonces, la puerta se abrió, todos sabemos, cuando Cristo nació aquí, porque esa puerta estaba cerrada. Pero como todos sabemos también, que en Hechos, en Hebreos, desde el 7, 8, 9, 10, hablan de santuario. Entonces, esto era un maestro para que todos nosotros pudiéramos entrenarnos para en estos tiempos que ahora ya estamos, sabemos lo que está pasando ahora prácticamente. Por eso, nosotros ahora, los que ya están bautizados, sabemos que ahora ya no estamos afuera en el atrio. Pero si estamos viviendo como si estuviéramos afuera en el atrio, como vivíamos afuera, entonces no ha habido una muerte ni una resurrección eficaz, porque ahora ya sabemos que están en el lugar santo. Y vamos a conocer todavía más, cómo es que los sacerdotes, por qué se vestían, lo que tenían escrito en la frente. Que decía, santidad a Jehová, cuando los sacerdotes tenían que estar ahí en el atrio. Entonces, cuando nosotros ya entramos en el lugar santo, santidad a Jehová, tenemos que escribir aquí en el atrio. Ok, mis hermanos, entonces, oye, miren, ahora vamos a ver aquí en Isaías 53, también ya todos lo conocemos muy bien eso, Isaías 53, Isaías 53. ¿Alguien recuerda cómo dijo, alguien recuerda cómo decía la puerta? Ahí, ¿cómo decía la puerta? ¿Alguien recuerda cómo dijo Jesús? ¿De la puerta? Yo soy la puerta de las ovejas, y el que entre por mí será salvo de ciertos hijos. Ok, aquí en Isaías 53, este se escribió 750 años antes de que Cristo naciera, Isaías se escribió antes, 750 años antes, casi mil años. Ok, entonces dice así, miren, Isaías 53. Aquí en Isaías 53, hermanos, hay todo lo que habla, hay muchas cosas bien preciosas que hablan, como por ejemplo en el 2, de que dice que lo miraremos sin atractivo, sin hermosura, para que todos le decimos. Esto, todo esto tiene que ver con la cubierta del santuario, porque estaba cubierta por cuatro tipos de cortinas. Todo esto tiene mucho que ver con las cubierta del santuario, y si Dios nos permite, pues a lo mejor de mí. Ok, dice, en el 3 vamos a empezar como dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero, y con una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto también me gusta mucho, pues, cuando nosotros lo leemos, está hablando de 750 años antes de que Cristo naciera, el profeta está hablando como que si ya estuviera pasado, hubiera pasado eso. Ahora cuando nosotros en estos tiempos lo leemos, estamos pensando como que si él estuvo en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Como que si él estuviera presente o como nos está dando un mensaje ahorita. Por eso dice que lo tuvimos por azotado, abatido él, por... Dios dice así muy bien, él fue herido, fue herido. No dice será herido, sino fue herido por nuestras rebeliones. Angustiado y afligido, y no abrió su boca, sino como cordero, como cordero fue llevado al matadero. Por eso el Señor tuvo que primeramente pasar por la copa, para que él empezara a abrir el camino, hasta llevarnos al Padre, por eso dice que nadie puede llegar al Padre si no es por él. Entonces primeramente debemos de venir por todos esos pasos. Y si nosotros no conocemos el santuario, hermanos, ¿te imaginas? Por más que nos prediquen y nos den sermones, conoce a Jesús, entrégate a Jesús, y nos bautizan y todo, y si no conocemos el santuario, no podemos tener como una visión más clara, ¿verdad? Entonces por esto el Señor nos dejó, dice, este es nuestro año, nuestro maestro, como para darnos las explicaciones más claras. Ok, entonces, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, por eso dice el Señor, yo soy la puerta de las ovejas, y todos sabemos en Juan 1.99 que dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero era Jesucristo. Ok, entonces, vamos a empezar, ahorita, bueno, estamos haciendo como un repasito así, paso por paso, por los hermanitos que no van conociendo, sabemos que muchos ya lo conocen, pero vamos a tener mucha paciencia, ¿verdad? Que ya cuando estamos participando, digamos que no es un mamá. Ok, hermanos, aquí se está poniendo un poquito más como, las obras y todo eso. Vamos aquí en Marcos 14, vamos a empezar en Marcos 14. Vamos a ver, primero vamos a leer el 1, nada más para que nos den la introducción, para no leer todo, porque si no nos quedaríamos mucho tiempo más. San Marcos, lo tiene ahí, Marcos 14.1. Aquí ya se estaba acercando la Pascua, dice, dos días después era la Pascua, estaban buscando cómo aprender al Señor Jesús, ¿verdad? Aquí hay una introducción de lo que ya venía a la Pascua. Entonces en el 22 y el 24 ahí está una clave bien importante también, miren, dice, y mientras comían, ahí mismo en Marcos 14, pero vamos a leer 22 y 24, ajá. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad que este es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracia de Dios, y bebieron de ellas, de ellas bebieron todos, y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. El Señor, bueno, aquí nos está diciendo, claro, son palabras del Señor Jesucristo, dice, que su carne iba a ser quebrantada y su sangre iba a ser derramada, porque dice, este es el nuevo pacto. Entonces aquí viene, Todos sabemos por quién dice que es el nuevo pacto? Alguien, alguien te lo dice? Porque dice, este es el nuevo pacto. Alguien tiene una idea, ya tiene, para que participemos todos. Entonces, he aquí hermano, miren, yo a mí me gustaría que si ustedes pudieran anotar bien de aquí, bueno, todo es importante que anoten, porque yo también así empecé anotando, 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 y después, cuando ustedes estudien, con esos mismos anotes, ustedes pueden darle estudios a las demás personas, más que nada a los que creen de que corobras y todo esto, porque todos tenemos conocimientos de santuario, de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, yo sé que les va a dar diferentes maneras para exponerlo. Entonces, a mí me gustaría que fueran anotando también, para que un día nosotros se sienten en las mesas con las personas, y así como yo, es que son muchos versículos, muchos que uno no se los puede grabar todo así, entonces, si uno tiene bien anotado todo, entonces, así puede uno hablar, ¿qué? Entonces, dice el Señor que este es el nuevo pacto, que por muchos se le ha derramado, ¿ok? Ahora sí, quiero que vayamos tantito en Éxodo 12. Éxodo 12. En Éxodo 12 sabemos que ese capítulo, todo el capítulo habla de cómo enseñó las instrucciones, de cómo iban a poner la Pascua, todos sabemos, todo ese capítulo habla de la Pascua. Pero nos vamos a dejar un poquito eso, y lo vamos a dejar un poquito después, para después, ¿ok? Éxodo 12. Todo Éxodo 12 habla de la Pascua. Marcos, ¿qué hoy? ¿Perdón? Marcos. El otro fue Marcos 14. 14, 22. A 24. Y ahorita vamos a ir a Éxodo 12. Miren, hermanos, aquí hay muchas cosas en Éxodo 12. Aquí hay muchísimo de dónde agarrar. Pero para, vamos a empezar aquí, miren, donde dice 26 y 27. Éxodo 12, 26 y 27 dice, ¿Cuándo les digieren vuestros hijos qué es este rito? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua, de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Era muy, desde la Pascua, muy reverente, porque al adorar, acordemos que no están adorando a un becerito, sino están adorando precisamente al Cordero de Dios. A Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos aquí a leer el versículo, ahí mismo, en 12. Esta es otra introducción, ¿ok? Está hablando de la Pascua. Aquí en el... En Éxodo 12, 26. ¿Quién es la pregunta? Dos. Dios es el que le dio instrucciones a Moisés, que le dijera cómo van a comer, y que le dijera que si vuestros... O sea, que si los después, los descendientes... O para que cultivaran o desentruirán... Porque eso va a ir de generación en generación, y hasta hoy en día está en generación, porque todavía sigue, ¿verdad? La Pascua espiritual. En otras palabras, de ese tiempo y no entendieron qué significaba la Pascua de Dios. Sí, es que ahí apenas, apenas en el Éxodo 12, apenas les estaba dando las instrucciones de la Pascua. Apenas les estaba dando las instrucciones, y les explicó bien claramente, les dijo que si les preguntaran qué es este rito, entonces ustedes responderán que es la víctima de la Pascua de Jehová. Sí. Ahora, aquí en el 44, está diciendo, más todo, ok, dice, todo siervo humano, comprado por dinero, comerá de ella, comerá de la Pascua, después que lo hubieres circuncidado. Está diciendo, todo siervo, comprado por dinero. Y sabemos nosotros, en 1 Pedro 18, que dice que nosotros somos comprados, por la sangre de Cristo. Nosotros somos comprados por la sangre de Cristo. Sangre preciosa. Y también dice, cuando somos comprados, también dice, ya pueden comer de la Pascua, después que lo hubieres circuncidado. Y también en Romanos 2.29 dice, la verdadera circuncisión, ¿verdad? Entonces, si quieren tantito, pongan ahí, para leer, y todos son circuncidados. En Romanos 2.29 lo dice. No, no, no perdamos esa, porque estamos en esa de Romanos 2.19. Si alguien lo tiene ahí, pues, 2.29, Romanos 2.29. Mira, dice, pues no es judío el que lo es exterior, y la circuncisión la que se hace afuera, exteriormente, en la carne, sino que el verdadero judío es el que lo es interior, por dentro, y la circuncisión es la del corazón. en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios, o sea, que el que nos impunda, ¿quién es? Dios. El Señor. Entonces, si somos comprados por la sangre de Cristo, ahora, verdaderamente, nos tiene que circuncidar el corazón, y al momento de cuando nosotros, el Señor nos está comprando de afuera, como somos, dice el Señor, todo siervo humano comprado por dinero, esclavos humanos, o sea, no está hablando de su pueblo, por eso dice que todo el humano siervo comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiera circuncidado. Ahora, para seguir, en el 48, miren ahí, como dice también, mas si algún extranjero, de ex, ahí mismo en el éxodo 12, pero vamos a leer el 48, en el éxodo 12, 12, 48, ya habíamos leído el 44, que dice que todo el siervo humano comprado, podrá comer de la Pascua, pero primero también debe ser circuncidado, en el éxodo 12, 48, dice, mas si algún extranjero, que viva contigo, y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado, todo varón, y entonces, la celebrará, y será como uno, de vuestra nación, ya no será extranjero, sino ese será como uno, de vuestra nación, por eso dice, el que es judío, no lo es afuera, sino por dentro, por eso, cuando el Señor Jesucristo murió, como le clavaron en la cruz, como decía el letrero, el rey, de los judíos, y los judíos, no lo querían, pero esa cruz, no fue, para los judíos, que están exteriormente, sino, verdaderamente, para los que somos judíos, de corazón, por eso, ese letrero, no fue en vano, tenía su propósito, el rey de los judíos, porque si viene la Jerusalén celestial, si soy de México, soy mexicana, si soy de Salvador, salvadoreña, si soy de Guatemala, y si, allá está la Jerusalén celestial, entonces, tienen que ser judíos, los que tienen que habitar allí, acordémonos, que dice, todo lo que está en la tierra, es sombra, de lo que está en el cielo, entonces, el Señor era judío, de por sí, porque Él quiso ponerle así, no sabemos por qué, pero, si la Jerusalén está en el cielo, Él tenía que nacer, aquí abajo, en la Jerusalén también, por eso, tuvo que ponerle el nombre a Jerusalén, Él tenía que vivir, como dice, el santuario en la tierra, su casa en la tierra, su nombre, para que no se borrara, tenía que rescatar, a su pueblo judío, entonces, dice, dice aquí, entonces, la celebrará, y será como uno, de vuestra nación, pero ningún, incircunciso, comerá de ella, y el cuarenta y nueve, dice, la misma ley, será para el natural, y para el extranjero, que habitare, entre nosotros, aquí nos están diciendo, que iba a ser la misma ley, el éxodo 12, que iba a ser una ley, esa ley iba a ser para todos, los que querían celebrar la Pascua, iba a ser una ley, entonces, nosotros tenemos, la Pascua como por ley, porque el señor dijo, que eso tenía que ser, siempre, seguida y seguida, bueno, vamos ahora, vamos tantito aquí, de Teoronemios 31, perdón, Jeremías, Jeremías 31, Jeremías 31, vamos a leer el versículo 31, los profetas, ya, habían pasado años, de que celebraron la Pascua, todo lo que pasó, y seguían celebrándola, y luego ellos, porque estaban hablando, por medio del Espíritu Santo, de todo lo que era, la ley pascual, ellos hablaban, Jeremías 31, 31 dice, he aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales, haré, nuevo pacto, con la casa de Israel, y con la casa de Jordán, no como el pacto, que hice con sus padres, el día, que tomé su mano, para sacarlos, de la tierra de Egipto, porque ellos, invalidaron mi pacto, ¿qué dice el Señor, en Éxodo 12? Si les preguntaran, sus hijos, ¿cuál es este rito vuestro? ¿Qué iban a responder, los padres? Esta es la Pascua de Jehová, porque nos sacó de Egipto, esa era una ley, por eso dice aquí, haré nuevo pacto, ese era un pacto, el que el Señor había hecho, la Pascua, como lo leímos, en el 42, el 49, era una ley, iban a hacer una ley, para todos, los que también, querían añadirse, y aquí dice, haré nuevo pacto, y las palabras, de nuestro Señor Jesucristo, cuando, iba a morir, dos días antes, ¿qué dijo? Esta es mi sangre, del nuevo pacto, y como todos sabemos, si dice, nuevo pacto, ¿qué quiere dar a entender, con ese pacto? Lo que dice, lo que está, no entender, que este es el viejo pacto, amén, claro, si habla de un nuevo, si está hablando de un nuevo, es porque está, hablando de un viejo pacto, el primer pacto, el primer pacto, entonces, iba, a ser, eliminado, pero, miren, sigamos leyendo, aquí dice, Jeremías 31, él lo dijo, y lo repitió, nuestro Señor Jesucristo, con sus propias palabras, haré nuevo pacto, con la casa de Israel, y Judá, entonces dice, el 33, pero este pacto, que haré, con la casa de Israel, después, de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, en su mente, y la escribiré, en su corazón, está hablando, hermano, de lo mismo, la misma ley, dice, la daré, en su mente, y en su corazón, porque, él le iba a dar a entender, a su pueblo, que, esta fiesta, se iba a celebrar, ahora, espiritualmente, porque el Señor, iba a estar en el cielo, en el lugar, en el lugar, donde están, ahora, festejándose las fiestas, en el santuario, del cielo, por eso dice, daré mi ley, en su mente, y en su corazón, porque dice aquí, en Éxodo, una ley, para todos, pero esa era, la ley terrenal, era, como dice, nuestro maestro, ahora, que vino Jesús, y rompió, dijo, nuevo pacto, entonces dice, desde ahí en adelante, para los que creyeran, iban a ser salvos, porque, está hablando del pacto, de la Pascua, del bautizo, del lugar santo, la santificación, los diez mandamientos, y también, déjenme decirle, otra cosa, el Éxodo, desde el capítulo, veintiuno, en adelante, veintidós, el veintitrés, no habla más, que del santuario, de las piezas del santuario, todo Éxodo, no habla de otra cosa, de cuando el pueblo, salió de Egipto, del santuario, de las, de todo, como se iba a hacer, parte por parte, entonces, por eso, nosotros, cuando salimos de Egipto, ahora nosotros, debemos conocer, todo el santuario, parte por parte, lo queman, entonces, miren, dice aquí, que iba a ser, nuevo pacto, en aquellos días, ahora, vamos tantito, en Hechos 13, aquí dice, en Hechos 13, nuestro hermano Pablo, por medio del Espíritu Santo, también, también, Hechos 13, vamos a leer aquí, en el 39, como dice, me dicen, que todo, aquello, de que por la ley de Moisés, no pudiste ser justificados, cuando hablan de la ley de Moisés, está hablando de los mandamientos, hermano, porque dice, por la ley de Moisés, no pudiste ser justificados, y si sabemos, que la justificación, está en el atrio, no está hablando, de los desmandamientos, porque todo el mundo, estamos equivocados, que los desmandamientos, siempre pisoteando los desmandamientos, quebrantándonos, entonces, sabiendo que por la ley, la ley que fue anunciada, Moisés, la Pascua, dice aquí, no pudiste ser justificados, en él, es justificado, aquel que cree, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesús, en él, es justificado, todo aquel que cree, mirad, pues, que no venga sobre ustedes, lo que está dicho, los profetas, y está hablando de Abacuc, aquí, y el cuarenta y uno dice, lo dicho, lo que se está cumpliendo, ahora mismo, mirad, oh, menospreciadores, asómbrense, y desaparezcan, porque yo hago, una obra, en vuestros días, una obra, que no creerán, si alguien, se las cuenta, si alguien, se las contare, aquí, yo hago una obra, que nadie creerá, cuando nosotros vamos, y hablamos de esta obra, que está en un santuario celestial, todos nos dicen, que estamos locos, pero dice el Señor, que sus ovejas oyen su voz, y el que no entra por esa puerta, nadie será salvo, por eso dice el Señor, yo pongo, mi ley en su mente, en sus corazones, porque como dicen, en Juan 4.24, le llamo para que sea más bonito, miren, aquí nos dice, que iba a ser una obra, que nadie iba a creer, si se las contaron, y está hablando, de esta obra, porque dice, saben que por los seis, por esa ley, nadie puede ser justificado, sino en Cristo, nosotros somos justificados, ahora, está hablando de esta obra, hermano, no puede hablar de otra obra, aquí en este capítulo, vamos, en Juan 4, aquí también, se menciona algo muy importante, en San Juan 4, y todos la conocemos también, por eso dice, que la palabra de Dios, es una espada de dos filos, porque nos habla de muchas maneras, y cuando habla aquí, en Juan 4.25, vamos a leer aquí, donde dice 21, 4.21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, de los judíos, hermano, no está hablando de aquellos judíos, dice, no lo que es el exterior, sino al interior, más la hora viene, y ahora es, dice el Señor, en ese tiempo está diciendo, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu, y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu, y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora, ¿cuántos hermanos sabemos, que todavía dentro de la casa del Señor, todavía dentro de nosotros, en muchos lugares, que quieren festejar la Pascua, que quieren hacer lo mismo, que sienten que es necesario festejarla, sabemos muchos, que afuera, muchas religiones, se puede decir, festejan la Pascua, la Semana Santa, dice el Señor, viene la hora, y ya es, porque ya Cristo, ya iba a pronunciar esta palabra, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces dice, cuando adoran en espíritu, porque ahora estamos en espíritu, adorando al Señor, y estamos espiritualmente, festejando todas estas Pascu, estamos en la Pascua, las fiestas, los panes sin levadura, como dice, también es, también es, así que dice que, al ser espirituales, adorando a Dios, realmente nos hacemos judíos, por dentro. Déjame, por eso el corazón, dice, el que es circunciso, verdaderamente, es el que no es por corazón, y pues sabemos que circuncidad, es algo que es redondo, ¿verdad? Entonces el Señor, quita todo lo malo, todo, como dice, la levadura vieja, perdón, ahí está que estaba mirando esto, cuando entré, Juan 3, 11, y la palabra del Señor dice así, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís, nuestro testimonio, si os he dicho, cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creéis? ¿cómo creerais? Os dijera a las celestiales. Amén, se imaginan hermanos, porque en las celestiales, el Señor no nada más habla de que, hay un paraíso, todos sabemos, hay un paraíso, hay mansiones, hay esto, hay, todos sabemos, ¿verdad? Porque todos lo predican, en las iglesias, en todos los púlpitos, se predica, de los cielos, hermosos, pero Él no está hablando de eso, sino dice, de cierto les digo, por eso dice, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís, nuestro testimonio, porque dice que ahora nosotros, por la fe, por eso dice, verdaderamente la fe, es creer en lo que nosotros no hemos visto, porque es como que si ya lo hubiéramos visto, y si nosotros creemos, entonces tenemos que estar caminando, por este lugar, donde el Señor nos ha puesto a nosotros, por eso dice, si les decimos cosas terrenales, y no creen, ¿cómo van a creer, si les dijéramos las celestiales? Porque el santuario es celestial, más que nada, sabemos que ese es el punto principal, el Señor vino a dar su evangelio, y no vino a enseñarnos otra cosa, más que todo esto, porque Él estaba cumpliendo todo esto, del nuevo pacto, de la Pascua, del santuario, Él vino a enseñarnos todo eso, hermanito, ¿quería decir algo? Mire, cuando usted menciona, cuando se apunta ahí, le hace la pregunta, esa mujer, donde le dice, que donde debe ser adorada, en el templo de los judíos, o los hijadelistas, dice, llegará la hora, y llegará el día, y ha llegado allá, donde hará al Padre, en espíritu y en verdad, mire, yo pasé mucho tiempo, queriendo descubrir, y discernir, lo que es, que es adorar, a Dios, en espíritu, y en verdad, me llevé mucho tiempo, y no entendía, una vez, estudiando la Biblia, me di cuenta, que el mismo Jesús dice, mis palabras, espíritu son, en otras dice, que Él es la verdad, es la vida, entonces quiere decir, que adorar al Padre, en espíritu y en verdad, adorarlo a través, de la palabra escrita, porque si Jesús dice, mis palabras, espíritu son, quiere decir, que a través, de la palabra escrita, es donde vamos a adorar al Padre, y aquí está todo, por la enseñanza que está, sí, porque yo decía, como es eso, será entrar en un trance, será tener como un sueño, en espíritu, y muchas veces, estando yo en el espíritu, dicen algunos, como el Apocalipsis, menciona muchas palabras, es un señal, decía yo, pero ahí declara la palabra, de que Jesús decía, que sus palabras, eran el espíritu, si nosotros creemos en esto, porque como dicen muchos, judíos decían, esta está muy dura, esta palabra, cuando decía Cristo, comer de mi carne, y beber de mi sangre, muchos decían, ay no, está muy duro esto, quien va a creer, a esta doctrina, entonces muchos dejaban, de seguirle, pero pues ahora, nosotros conociendo, la verdad, por eso dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, son otras palabras, al llegar aquí, dejó testimonio de su verdad, a través de, dejando el pacto, primero, y poner el cuerpo, en cuerpo y vida, para poder dejarlo, entonces, entonces, por eso, cuando dice, harán un santuario, para mí, habitaré en medio, después dice, y habito entre nosotros, amén, y ahora, habito, pero ahora, todavía sigue, porque ahora, que falta, que se cumpla, pero acordémonos bien, que en el, el tiempo de Dios, no es como en nosotros, para nosotros, dice, para Dios, mil años, es un día, entonces, para muchos, dicen, el Señor, viene, 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 y nunca viene, pero ahora, casi nadie sabe, que verdaderamente, estamos en este tiempo, hermano, una pregunta, usted dice, que Jesús vive, entre nosotros, entonces, eso se refiere, cuando dice, que viene, y nos hace, concisado, en la mente, y nuestras personas, cuando, bueno, por medio del Espíritu Santo, también, es cuando el Señor, nos quita toda esa maldad, esa malicia, porque solitos, nosotros no vamos a poder, nunca, verdad, circuncidarnos, antes lo hacían, uno con otro ahí, pero, ahora, nadie puede circuncidar, nada más que el Señor, entonces, si nosotros no venimos al Señor, nunca, nosotros no podemos ser circuncidados, y cuando el Señor nos da de su Espíritu, podemos empezar a hacer sus obras, por eso dice, sus obras no son gravosas, pero, primeramente, debemos venir, con el arrepentimiento, después venimos, con el, para que seamos rociados, con esa sangre, después de eso, venimos a la resurrección, muertos al pecado, muertos al mundo, para empezar, la vida de santificación, en el lugar santo, entonces, si afuera, se comía de todo, por ejemplo, aquí, se permitía comer todavía la carne, porque era la pascua, y dice, coman la pascua así, en fin, por eso dijo el Señor, comer mi carne, esta es mi carne, y esta es mi sangre, bébanla, en el atrio, como dice, todos se quedan en el atrio, y no entran en el lugar santo, no se santifican, dice el Señor, en Apocalipsis 11, no midas el patio, que está fuera del, del templo, porque ese es entregado, a los gentiles, porque ellos hoy harán, en la ciudad santa, entonces, si estamos viviendo, en el lugar santo, ya no podemos estar, como que estuviéramos, afuera en el atrio, porque el Señor, ese lugar, no lo quiere, me dice, ese déjase a los gentiles, porque ahora, también por eso dice, los sacerdotes, sabemos que aquí, solamente pueden entrar sacerdotes, no pueden entrar cualquier persona, pero ahí se cumplen muchas palabras, de ese lugar, y por qué dicen muchos, pero si dice que aquí no más sacerdotes, ¿por qué entra la gente? Pues lógicamente, dice el Señor, haré de ustedes, reyes y sacerdotes, porque su pueblo del Señor, iba a ser, un reino de sacerdotes, y un sacerdote, debe estar en el lugar santo, sacrificándose, purificándose, y cuando estaban en el lugar santo, tenían las vestiduras, de un sacerdote, si, entonces, entonces, cuando en el otoño, no entraban, al otro lugar, al lugar santísimo, en el otoño, es cuando entraban aquí, pero solamente, el Señor sacerdote, o sea que, había muchos sacerdotes, pero el único lugar, que podía entrar, en el lugar santísimo, era el Señor sacerdote, en el tiempo de otoño, cuando era la fiesta, de las trompetas, el juicio, y los tabernáculos. Y así rapidito, usted puede explicar, pues, qué es el carnelero, la mesa, donde están los panes, y el otro, el alzar de... Sí, yo se los puedo explicar así, pero, lo que pasa es que entonces, nosotros ya estuvimos saltándonos, y, ajá, o, eso va a continuar. Sí, me va a quitar, claro, lo que sea que, ya ve que con los niños, cuántos tiempos tuvimos, como un mes, ¿verdad? Y eso nomás fue así, explicadito, no fue por Biblia, ni nada de eso. ¿Un año? No, no, por eso le digo la verdad, si acaso van a ser unos, tal vez como, póngale que ahorita estudiamos aquí, tal vez para la próxima semana, si Dios nos permite, tal vez estudiamos acá, lo vamos a hacer un poco rápido, para que después aquí, porque todos queremos saber, y para que notemos bien, y así también los adultos podamos llevar, o así, pero sí, todo eso lo vamos a saber, aquí hay muchas cosas, bien, allá afuera, hay muchísimas cosas, pero lo más hermoso, es que está aquí, y acá, todos, todos hermosos, entonces hermanos, bueno, sigamos para que, ok, miren, entonces, como dicen, primera de Corintios 5, y el 8, así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, y de verdad, amén. Ok, miren hermanos, dice que, acordémonos, que primeramente, era la Pascua, y después que venía, los panes sin levadura, ahí está, ¿verdad? Venía la Pascua, los panes sin levadura, ya, ahorita ya nosotros, ya miramos, la Pascua, dice el Señor, dice, límpense de la vieja levadura, para que sean, sin levadura, como suelos, para que sean la masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, por nosotros, ya fue sacrificada, ok, nuestra Pascua, es Cristo ahora, después dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad, ahora la fiesta de la Pascua, ¿cómo se celebra? Espiritualmente, celebremos la fiesta, con panes sin levadura, de sinceridad y verdad, ahora, cuando nosotros ya recibimos la Pascua, que ya el Señor fue crucificada, con amiguitos, nuestra fiesta es, celebrar los ácimos, dice, con un corazón limpio, porque la levadura es, representa la malicia, representa la maldad, por eso dice, no con panes, con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad, por eso ahora nuestra fiesta, está hablando, así directamente, nuestra fiesta espiritual, porque el que es malicioso, espiritualmente lo es, el que es sincero y verdadero, espiritualmente lo es, ¿verdad? Entonces, nuestras fiestas ahora, siguen espirituales, ¿qué es más? Entonces, vamos aquí tantito, el Hebreos 8, Hebreos 8, ahí es, en Hebreos todo, todo, casi Hebreos, ustedes pueden leer, el 7, el 8, el 9, el 10, miren aquí, Hebreos 8, miren lo que dice aquí, vamos para que, vamos a tratar un poquito rápido, dice, ahora bien, el punto principal, de todo lo que, el 8, 1, vamos a leer, el punto principal, de lo que venimos hablando, o diciendo, es, que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó, a la diesta del torno, de la majestad, de los cielos, aquí está hablando, un punto muy importante, pero está hablando, aquí, hay algo bien cerrado, que está hablando, del lugar santo, ¿ok? espero que nos vamos a mirar, ese después, el que ministra el santuario, en el 2, dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo, que levantó el Señor, y no el hombre, porque si ese, en el 4, dice, si estuviera sobre la tierra, el Señor, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera fuera sacerdote, habiendo aún aquí en la tierra, sacerdotes, que presentan ofrendas, según, la ley, por eso dice, que la, la ley, era, pasar por aquí, ofrendar, y todo eso, dice que era una ley, ni siquiera fuera sacerdote, porque aún aquí hay sacerdotes, que presentan ofrendas, según la ley, los cuales, esas personas, y estas cosas, sirven, a lo que es figura, y sombra, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, haz todas las cosas, conforme al modelo, que se te ha mostrado, en el monte, ok, hermano, entonces dice, que, todo esto, era una sombra, y una figura, de lo que está arriba, en el cielo, ahora, como todos sabemos, y lo volvemos a repetir, para que, nosotros al caminar, sabemos que hay sombra, verdad, nosotros representamos, lo que, bueno, lo de abajo, representa lo que está, verdaderamente, con vida, lo que hacemos nosotros, nuestra sombra, lo hace, nosotros no hacemos, lo que la sombra hace, sino que la sombra, hace lo que nosotros hacemos, entonces, la sombra, está representando, porque si yo no veo, arriba o afuera, lo que hay, pero no la sombra, yo digo, ay, hay una persona, ya está me viendo, así sí, entonces, la sombra, me dice, lo que está pasando, verdaderamente, en la vida, por eso dice, que esto era una sombra, y la sombra, no tiene vida, hermano, no tiene vida, es muerte, pero, esto era como un, por eso dice, es un maestro, y nosotros en tinieblas, la sombra, está junto con nosotros, para que cuando se presentara, la vida verdadera, de Cristo, ahora por medio de él, íbamos a tener la vida, también, por eso ahora, donde está, el verdadero, allá arriba, y como dice, cuando empieza a resplandecer, el sol, desde el oriente, se mira las sombras, ¿verdad? se mira las sombras, pero cuando el sol está al mediodía, la sombra desaparece, por eso ahora, el señor está arriba, alumbrando a todo mundo, por eso esto ya no debe de existir ahora, ahora nosotros debemos de seguir espiritualmente, por eso dice, siguiendo los pasos del señor, porque ahora ya no debemos andar en sombra, ni en oscuridad, sino, siguiendo al cordero, ok hermanos, pero aquí también dice, en el 6, sigue diciendo, pero ahora, tanto mejor ministerio, es el suyo, Cristo, dice, tanto mejor ministerio, cuanto es mediador, de un mejor pacto, establecido, sobre mejores promesas, y vamos a brincarnos tantito al 13 hermanos, donde dice, 8, 13, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo, y se envejece, está próximo a desaparecer, entonces, el señor Jesús, cuando estaba en vida, aquí con nosotros, porque aquí ya está hablando de hebreos, que dijo él, esta es la sangre del nuevo pacto, él dijo, yo soy el nuevo pacto, y aquí nos dice, al decir nuevo pacto, es porque da viejo al primero, y lo viejo, se va a envejecer, y está próximo a desaparecer, entonces, el nuevo pacto, el viejo pacto, la ley, la pascua, la fiesta espiritual, ya no hay ricos, se acabó todo eso, porque la sombra desapareció, ahora nuestro sol de justicia, está alumbrando el mediodía, a todos nosotros, para que haya luz, para que haya luz, para que todo, aquí me dicen, a ver, déjenme, porque, me quiero que no me tardara mucho, es que yo quisiera, sonores dos, ok, vamos, vamos rapidito, aquí en el, ok, vamos aquí, ahí, denle la vuelta nada más, Hebreos 10, Hebreos 10, todo está hablando de lo mismo, todo, entonces, miren, dice, 10.1, vamos a leer aquí, porque, dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes, venideros, no es la imagen misma, de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, que se ofrecen continuamente, cada año, para ser perfectos, a los que se acercan, cada año, se acercan, los sacrificios, porque, ya la Pascua, habrá que dijo, este es el primer año, y cada año, deben de hacer memoria de esto, está hablando de la ley, de la Pascua, de la ley, de los ritos, la ley, teniendo la sombra, de los bienes, venideros, no puede hacer, a ninguno, perfectos, y brinquémonos tantito, aquí mismo, ahí donde estamos en 10, vamos a mirar, aquí donde dice el 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando el Señor, entró aquí al mundo, dice, sacrificio, y ofrenda, ya no quisiste, mal me preparaste, cuerpo, holocaustos, y expiaciones, por el pecado, ya no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, está escrito de mí, aquí el Señor nos dice, desde el 5, dice, ya no quiso más ofrendas, sacrificios, ya no, pero le preparó el cuerpo, por eso ahora, el cuerpo del Señor, tenía que representar todo el santuario, porque desde él tenía que empezar, a ministrar desde el principio, lo que ahora miren hermano, lo que sigue diciendo, en el 8 dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocaustos, y expiaciones, por el pecado, lo que hiciste, ya no te agradaron más, las cuales son cosas, que se ofrecen según la ley, vuelve a decirlo, verdad, siempre está hablando de eso, la ley, y dicen luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para poner lo último, quita lo primero, para establecer lo último, entonces el Señor quita, ok, estamos repitiendo continuamente, esto de quita, quita, pacto nuevo, pacto viejo, porque aquí viene, lo que muchos, piensan de que, lo que se crucificó, fueron los desmanamientos, el sábado, eso es lo que muchos piensan, por eso les decía, estamos repitiendo mucho, de quitar sombras, los viejitos, se desaparecen, mueren, ok, ahora miren, lo que dice en el 10, en esa voluntad, en esa voluntad, nosotros somos santificados, mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, una vez, y para siempre, ok hermanos, entonces, es la voluntad, para que nosotros, seamos santificados, porque primero, nos justifica el Señor, verdad, y después de ahí, que sigue, la santificación, dice que solamente, una vez y para siempre, por eso dice, ya no hay más, ya no hay más sacrificio, para los que nosotros, hablamos, ya conociendo la verdad, y nos queremos ir, y queremos volver, porque ahorita dice, que una vez y para siempre, ok mis hermanos, entonces, aquí, aquí, aquí mismo, donde estamos, vuelve a repetir, miren, en el 14, ahí mismo, en el 10 14, vuelve a repetir algo, ahí mismo, donde estamos, hebreos, 10 14, dice, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos, para siempre, a los santificados, a los que pasan al lugar santo, a los santificados, y el 16 dice, este es el pacto, que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, en sus corazones, y en sus mentes, las escribiré, esta misma mente, está hablando, nos está hablando, todo este tema, nos está hablando, de los sacrificios, de que la ley, de que las ofrendas, cada año, por eso dice aquí, pondré mis leyes, en sus corazones, y en sus mentes, las escribiré, porque todo iba a ser, espiritual, y verdaderamente, se está celebrando, si se está celebrando, por eso dice, he aquí que hago, una obra, que nadie las creerá, si se las contara, entonces hermanos, mire vamos, ya para ir terminando, aquí vamos a Gálatas 2, Gálatas 2, 16, 16, 16, 12, miren, aquí está, el punto, ya mirándolo, repasándolo, la ley, la ley, la ley, los sacrificios, cada año, los nuevo pactos, viejo pacto, aquí en Gálatas 2, en el versículo 16, miren lo que dice, vamos a leer este pedazo, para el contexto, para que no digan ya se salió del dice 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo dice no es justificado porque aquí está la justificación en el ato en el altar del sacrificio y en el abajo no son justificados por estas obras que se hacen sino por la fe de Jesucristo porque ahora nosotros ya no lo vamos a hacer algo que se pueda ver sino ahora lo vamos a hacer por fe en creer, yo creo que si existe la sangre todavía yo sé que el Señor está intercediendo por mí, todos sabemos todos lo predican, el intercesor el Señor nuestro abogado y si está abogado, tiene que estar en un lugar dentro del lugar santo, un lugar santísimo no puede estar afuera en el mundo no puede estar en el ato porque el ato dice ese es para los gentiles y ahora el Señor está adentro y quiere que sus ovejas estén adentro también por eso dice no por la sobra de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la sobra de la ley está hablando de esta ley por cuanto por la sobra de la ley nadie será justificado aquí está la justificación como dice en primera de Corito lo leímos que por medio de él viene la justificación santificación y redención entonces son tres pasos entonces por eso dice por la ley de la Pascua las obras de la ley no está hablando de las obras de los mandamientos no por obras te vas a salvar no por guardar los mandamientos te vas a salvar claro hermano eso es parte de nuestra salvación todos sabemos y que eso era para los judíos claro que sí somos judíos espiritualmente porque si queremos llegar al reino celestial tenemos que tener una ciudadanía no podemos ser de otro lado debemos ser judíos para poder llegar a ese lugar porque el Señor Jesucristo es el Rey de los judíos y Él viene por su pueblo y su pueblo es judío no puede ser otro pueblo pero llama a todos por eso dice el Éxodo 12 a todos los hombres que quieran festejar la Pascua tienen que ser comprados primero y después deben ser circuncidados para poder ser uno de los mismos ya no va a ser un extranjero sino un judío y va a ser ya como dice el 28 ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni griego no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo ahí ya no va a haber nada de eso ni judíos ni griegos ni esclavos o libres ni hombres o mujeres porque todos ustedes son uno en Cristo y si somos uno en Cristo ciertamente somos linaje Gálatas 3 estamos leyendo Gálatas 3 28 a 29 si ustedes son de Cristo ciertamente somos linaje de Abraham y si somos linaje de Abraham somos herederos según la promesa amén entonces cuando dice no por obras seréis justificados está hablando de estas obras no está hablando para nada de los malamientos es que todo el mundo dice con ese pedacito del tema ahí está ya no me digan más de los malamientos o del sábado hay una confusión muy grave en el mundo cristiano entonces vamos tantito aquí en Gálatas 3 también para seguir está hablando de lo mismo es más hermanos digamos ahí en el 2 en el 2.21 dice no desecho la gracia de Dios Gálatas 2.21 no desechamos la gracia de Dios la gracia pues si por la ley fuera la justicia entonces por demás murió Cristo porque si por la ley fuera la justicia entonces por demás Cristo murió entonces ¿a qué vino Cristo a morir? iba a morir en vano en vano hubiera muerto 2.21 por eso dice que la gracia no la desechamos porque si es por la ley si seguía esta misma ley entonces de verdad Cristo ¿para qué venía? pues si teníamos que seguir esta ley allí me permite hermanas allí es donde muchas personas en esta parte se han confundido muchos predicadores muchos pastores muchas iglesias se han confundido cuando habla acerca de la ley pero allí hay que fijarlos de que hay dos reyes una es la ley ceremonial cuando mataban al porterito cuando reciben sacrificio cuando vaya y la otra es la ley la ley moral de Dios la ley moral de Dios es de sol aquí Galatas está hablando de esa ley por eso dice que si por esas obras hubiéramos sido justificados por demás entonces para que hubiera venido un redactor para que hubiera venido el Señor vaya y eso allí nos damos cuenta de que la ley ceremonial no existe hasta aquí ya no es necesario ahora como dice en espíritu y en verdad hago una obra que nadie creerá y allí es donde muchos predicadores creen de que la ley de los mandamientos fue abolida porque la ley ceremonial fue abolida hasta Jesús de Jesús para adelante esa ley ya no puede y hasta maldiciones hay para que la partiga pero está la otra ley la ley de Dios entonces cuando dicen que fue abolida se llevan también los mandamientos de Dios que fueron abolidos ah les digo yo entonces se puede robar se puede matar se puede utilitar se puede hacer esto porque los mandamientos es lo que prohíbe entonces hay dos leyes y eso es bueno saberlo que la que fue abolida es la ley ceremonial la ley de Dios entonces por eso ahorita le decía que era muy importante de que íbamos repitiendo que la ley las ordenanzas cada año los cultos y todo eso que la sangre la justificación entonces se está hablando de esta ley y bueno vamos a hay una parte en la que dijo que Dios estaba haciendo un nuevo pacto mejor ajá con la sangre de Cristo porque está dando por vieja el pacto viejo que dice la ley de la pascua como decía en éxodo 12 que era una ley está hablando de esta ley por eso dice que si nuestras obras nos salvaran por esta ley entonces demás miró Cristo vamos a terminar con el último versículo aunque hay más todavía pues si Dios nos permite nos reunimos otra vez seguimos con esto y vamos a leer aquí mismo en Gálatas 3 para que para que nos quede más un poquito más claro Gálatas 3 10 aquí dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición porque está escrito maldito que el que no permanezca en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas está hablando de esta misma ley porque aquí no se está saliendo del contexto de los mismos mandamientos porque sabemos que los mismos mandamientos fueron escritas en tabla de piedra aquí dice el que no haga las cosas que están escritas en el libro de la ley el libro porque dijo el Señor escribe todo porque iban a ser para generación y generación hasta que la fe fuera manifestada y iba a ser abolido por eso dice Señor en Mateo 5.17 no vine a abrogar ni a abolir sino a cumplir el Señor vino a cumplir y al decir abrogar o sea que no vino a quitarlo sino que a seguirlo porque en el cielo se siguió se siguió se está siguiendo eso era una sombra como dice para que nos llevara a Cristo para conocer entonces por eso dice que los que no hagan lo que está en el libro todas las cosas es maldito por eso dice aquí también en el 13 Cristo nos redimió de la maldición de esta ley porque hecho por nosotros es maldición porque está escrito maldito que es colgado en un madero Cristo nos redimió de esta ley ahí fue donde el Señor colgó esa ley y terminó todo así es que nosotros no estamos aboliendo los diez mandamientos no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios con esta obra que está hablando obra de la ley imagínense que se hizo maldito para cargar con nosotros todos nuestros entonces el Señor nos redimió por medio de la primera etapa que es el latrio la justificación por eso habla mucho que por las obras no nos justificamos porque si fuera por los diez mandamientos eso es santificarse por el mandamiento no dijeras si por las obras te santificaras pero dice no te justificas nosotros al santificarnos por los diez mandamientos porque los diez mandamientos nos dicen cómo vivir fiadosamente santamente porque Dios es santo entonces la ley del amor es la que nos santifica entonces hermanos por el momento vamos a dejar esto aquí aunque había más todavía que hablar pero primero Dios para los diez pues seguimos un poquito con lo de la patro y ya para entrar en el lugar santo entonces terminamos con la oración un canto ¿verdad? vamos a cantar el número uno vamos a cantar vamos a cantar